Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate, déjode, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era, Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo, anda De mi amor Que la del humo, otra noche a devolver, fregorando su querer, salud, fuertísimos aplausos, recibimos amor ¡Vacina, vecina, vecina, cumplo con la función como compatriota y burguero! No decirles que lo que verán a continuación es una reverenda cagada Bueno, me dieron una parte solo Un adiós se hace humo para dar presentación A esta horda de burguistas que requieren su atención Vanguardistas de la fuerza piropeando a la ciudad Esta murga no regresa por primera vez de estar Imaginando balcones, cantando fuerte y sin prisa La calma y la sonrisa, protesta al alma y rompe La barrera silenciosa de la soledad Viene, así como el Gafin sigue al regreso De otros actores de algunos que no van a ganar Vuelan, de castigo en la borrada donde ha Van anunciando que empieza la fiesta Por una vuelta más, estamos olvidados de una canción Que baila la cósmica y la razón De vivir cantando En la eternidad Un río que navega en la bañana De vivir y la gana de ser feliz Que los ha despejado En el traco es solo un punto En el rito de un asado En el enojo piquillo En la chispa de un abarrujado En la jovena maldita En la purga de infierno En el comienzo de la fusión La confusión es un hecho La fútbol de la multitud La larga de la ventana La noche a dos enemigos del reloj No es que anima ni para la vuelta No es que enciende el fuego y revienta Hoy la ola se cruza de emoción La lucha de la ventana La lucha de la ventana La lucha de la ventana Cuando subis, no hay que bajar Y nunca terminar De romper caminar De romper caminar De regar la oportunidad De volver a comprar Y eso que haga el mar La juarela Así queda presentada En este tablado Una morga que promete No volver a prometer La del humo, señores, pintando alboradas Con rayando el misterio Que muere a la noche Y hechiza barrear ¡Salud! Un saludo ¡Gracias! 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 ¡A divertirme la idea de realizar algo totalmente conceptual homenajeando al tituldo de la morga que está en cuestión la del humo! ¡Papara, hipapara! ¡Papara, papapa, papara! Disculpe, señor, ¿cuál es su gracia? ¿Quemarme el espectáculo? El tiempo está pasando y me imagino que usted no querrá bajarse tarde. La verdad que no. Aparte, ¿qué es eso de andar contándole a los demás lo que usted ya vio sin importarle lo que ellos piensan? Yo ya tengo todo visto de lo que anda por la vuelta Y como es tan sureste, él viene y se lo cuenta Ahora viene la murga a molestarme de nuevo No te metas con la gente que todavía no lo quiero ¡Espollador! 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 En el episodio 4 de la primera temporada Se mueren todos los malos Lo que hace es una cagada Esfolio informativo, traigo noticia fresquita Para eso está sotero, no le saques la chanquita ¡Espollador! 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 El amor es contarte que ya quedó todo claro Y lo que encuentro que cumple de que sobramos En tiempo yo tengo humor De Salpicón De Salpicón ¡Cero! Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias a todos aquí A continuación, disfrutaremos o padecedemos De la performance del primer perro tóxico Que habita nuestro país Con la intención de involucrarse con nosotros Los humanos, los uruguayos, las uruguayas Y nuestra vida tan tóxica ¡Te quiero, Diego! Me prometió tantas veces el asado de tienda inglesa Y me terminó clavando con el carito Me mintió tantas veces Pero igual llega tarde Que yo quiero hoy con la caniche de al lado Jugar al doctor Ojalá que los nenes le digan Papá al vecino de abajo El que viene seguido a casa Cuando estás en el trabajo Ojalá que te roben la plata que hay guardada en la mesita Y por ser egoíta Que se rompan los carios Y que venga tu suegra Y se quede a vivir Pausa Con sentimientos Más de un millón de años Corría el año 2019 Plena contienda electoral Por la presidencia de la República Oriental del Uruguay El candidato sube al estrado Va persiguiendo esa ilusión De que lo vote la mayoría El indeciso y el resentido Prestan atención ¡Chis! ¡Pum! Yo me entiendo cosas extrañas En su perfil Una besta con una maquinita Estrena de humo Va comenzando en el paro show Y nos vamos a subir las tarifas Está claro Más que claro Muy claro ¿Hace falta aclarar? Voy a cumplir Todos sus sueños Pero antes Tal vez Primero el mío Vibre de alianzas Y ya lo ponantes Que están prontitos Para estudiar A sacar esta justa ventaja Para ponerse a gobernar La gente come Va consumiendo Todo lo que indican Los esposos Características Turistas Reguló con un fracón Buen de humo Fue lo que quedó de la bandera Después del asado Con los intendentes ¡Perdone! Vamos a acabar con la inseguridad Que la vamos a convertir en seguridad ¿Perdad Larry? Tú te vas a hacer cargo Y segundo Perdón por lo de segundo Daniel No sé si estás ahí Saliste quinto Y era entrar ¿Entendés? Uy Tras una dura segunda vuelta Que nos esperó Nos hizo esperar Un poco más De lo normal Luis Vendeumo Se impone Ante Daniel Trancadera Y es el nuevo presidente De la república Córnuda Del Uruguay Se lo dejo Porque yo no lo busco Llámame Canosa Vos te imaginaste Un mundo ideal Como el que cantaba Montaner Como el que mi viejo Me supo enseñar Donde sin laburar La dicha tú puedes encontrar Y te cagas en los demás Eso es ser Neoliberal No llores por mí Retoño de la taona Oh! Hay un drum Zzzzz Qué efecto Está el tío Donald Cráy tío Donald No voy a hacer inglés para ti Otra vez Don't cry for me Taona es chíldre Yo siempre estaré Conchigo Si no mandame Una carretita Que con la prensa Si con la prensa A él Y a todos ustedes Yo los recibo Pueblo mío Te apoyaremos Amablemente Lo que le sigue Hasta el cumplea Y ya sabemos Cómo es la historia Pero igual yo no te voté Te chupa un huevo La democracia Y por el pueblo No te jugás Y es el pueblo El que está atento A cada paso que da En el humo Tabaré Sigo siendo tu presidente Que de todos ustedes Salud pueblo No me hagan Un huevo Un huevo El que está atento Dado por este mundo Es hora de tampar Este pozo profundo De ser un pozo Así Con pobrado Para sentir No poder Solo va a ser De lo más poderoso De trate de buscar La solución De la tripa Del pueblo Por favor no Nosotros no Revolución Cantemos un pozo No deberás Con el mandero Puliste Sus tumbes de humo No intentes desarmar Antiguas cicatrices No sos el centro del mundo El obrero El cimiento De nuestro pueblo Por solo Es la tumba Ya tenemos Ganitos Pero no es al inter Sos un hijo de Pugui 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 Solita en un rincón De un tiempo que murió No, 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 pará, pará, no te emociones ¿Qué pasa con Johnny? No es ni el amigo ¿Qué es esto? ¿Esto es sumo? Ay, me confundí, le he puesto un poco de polina Escuchá, vámonos, pero fuérmelo con estilo ¡No, no, no! Es feo, es feo ser el que siempre cuenta los finales antes de que pasan Pero esta vez, esta vez va a ser diferente Esta vez voy a guardar este final Para que ustedes lo disfruten Pero esperen Que Diego lo va a ser el final A veces cuesta descifrar Que hay tras el humo Tras el pasado Tras lo que se espera A veces cuesta creer que tras tanto humo espeso Existe más de una razón para ser feliz Y que ese humo al fin de cuentas No es más que solo tiempo perdido Y tras él Está el más puro de los amores ¡Salud, Noga Palmira! ¡Salud, Murga Joven! ¡Salud, Noga Palmira! ¡Salud, Noga Palmira! ¡Salud, Noga Palmira! ¡Salud, Noga Palmira! Tras el humo te vi y no importó más nada Y en una madrugada supe perseguir sueños dentro de mi almohada. Tras del humo inerte suelta yo te vi y fue genial para mí. Tras del humo perdí y tantas guerras infantes y en un abrazo tibio, lindo, lindo, ven, paseaste por el aire. Tras el humo tiel, un corredor al fin y esta voz para mí. Y en el tiempo que vení ya no tiene respeto, ese es el plan impuesto que quiere decir. En traslizando momentos, tras el humo decí que existe un abrazo, hizo voz para mí, un grita de mi amor. ¡Gracias! 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 Pintazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al 24 08 0980 O vení a nuestro local en Jackson 1401 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a regalos Vías de comunicación 092 386242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas Vías de comunicación 092 386242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas